Bien, la verdad he tenido la posibilidad de hablar con Sergio una vez ya firmado el contrato con la institución, él está feliz, está queriendo entrenar de manera inmediata en las instalaciones del barrial, así que eso para mí es algo importantísimo, que se pueda poner a tono rápido y que se pueda incorporar a nosotros estando acá en Estados Unidos y que ya conozca a sus compañeros es fundamental. Así que feliz al trabajo de la directiva en poder lograr una incorporación, un refuerzo de esa jerarquía y solamente Sergio tiene de ahora en más pensar en poder jugar con sus compañeros. Y la última de mi parte, entonces, explíquenos un poquito la decisión que seguramente fue difícil de que el sacrificado haya sido el capitán Celso Ortiz. Sí, la verdad que fue una decisión no fácil de tomar, pero siempre cuando uno toma la decisión está volcado 100% en el equipo. No he tenido otra decisión con respecto a no pensar a lo mejor para la institución, para el equipo principalmente, y he tenido una charla con Celso que se lo he comunicado. Si cometemos el error pensando primero cómo va a ser el partido el domingo Seattle, estamos en una gran equivocación a nivel de equipo y personalmente. Yo no puedo pensar en un equipo el domingo si no hay jugado el día de mañana y si pienso debutar primero a Sergio antes de pasar la primera ronda, también estaría equivocado. Los chicos son conscientes que mañana van a enfrentar a un equipo que está haciendo un trabajo muy bien en su liga y lo ha demostrado el otro día cuando jugaron contra Seattle. Es un equipo que entiende el juego que está haciendo, los jugadores lo hacen de una manera coordinada y es para resaltar. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo, trataremos de ganar el partido como siempre lo vamos a intentar del lugar donde vayamos a jugar y después de ahí pensaré primero el entrenamiento del jueves y después el partido que sigue.